Pa' que gozas mi cumbia con ritmo y sabor ¡Sabroso! La cumbia ¡Ya, palo! Pa' que suene la conga, pa' que suene el timbal Pa' que suene la conga, pa' que suene el timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Conga, timbal Conga, timbal Conga, timbal Conga, timbal Conga, timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Pa' que suene la conga, y que suene el timbal Ángel Pedreras, goza la lluvia Vamos a dejar que el escenario se llene de buena música, de buen ritmo Yo les quiero agradecer siempre el apoyo, la buena disposición Porque siempre que les hablamos de 100% Grupero Siempre dicen que si besos, Adriana Olivo que también es la responsable de tenerlos Hoy aquí en el onceavo aniversario Y pues vamos a bailar Venga, ya queremos bailar Pues vamos a dejar el escenario con los Yahuarú Ángel Vanegas en la playa